Ya no tengo a mi amor, todo terminó. Ya no tengo a mi amor, todo terminó. Pucha, que macana. Cuando todo se acaba. Pucha, que macana. Pucha, que macana. Me enamoré, Kuki, me enamoré. ¿De quién? ¿Cómo de quién? ¿De quién va a ser? De Pablo, el amigo de Sergio. ¿El de la fiesta? ¿Vas a pedir algo? Un cortado, como vos. Siempre es lo mismo. ¿Te diste cuenta? La primera semana la flasheás. La segunda te enamorás y la tercera o te cansás o te dejan. Mentira. A mí me dudaron varios novios. Sí, porque esas relaciones te refuncionaron. Bueno, el amor es complicado. Vos la hacés complicada. O te la buscás complicada. ¿O qué? ¿Querés que te recuerde lo de Takeshi? Sí. Este es Takeshi, mi excompañero de secundario y también mi exnovio. Como dice la creencia popular, o el culebrón de la tarde, el amor no tiene barreras. O eso es lo que uno cree cuando se enamora por primera vez. Lo que sí es una barrera es el idioma. Sobre todo si la familia de tu novio se empecinan a hablar japonés para que no entiendas lo que dicen. Gracias, señora. Gracias, señora. Kuki tiene razón. Siempre elijo mal. Es un patrón. Es un patrón. Vos siempre buscás lo más difícil porque con lo fácil vos tendrías que tomar un compromiso. Ejemplo, Takeshi. Ese era un camino sin fin. Y vos eras consciente de eso. Pero yo Takeshi lo amaba. Yo de verdad pensaba que me iba a casar con él. Es ganar el agua y el aceite. Hoy siempre te quería cambiar. Puede ser. Lo que pasa es que cuando yo me enamoro, doy el 100% de mi Edgardo. ¿Entendés? Y al final, ¿qué pasa? Me termino entregando para nada. Ese es tu problema. Siempre buscas el amor y el amor viene solo. Ahora tenés que preocuparte de tu profesión. ¿Cómo andan los castings? Bien. Esta semana tengo varios. Mañana tengo uno para un comercial. Ah, y me olvidé contarte. Conseguí un bolo para una novela. ¿Podés dejar de hacer eso? Perdón. Pensé que no te molestaba. No. Esa es mi línea. Resulta que el protagonista de la novela está mascando chicle con la boca abierta. A mí me molesta, entonces le digo eso. Bueno. Es la hora. Te veo la semana que viene. Salte con los bolos. No. Sí. Ajá. Mis palabras.